Yo veía por tus ojos y bebía de tu aliento y no tenía más rumbo que lo de tu pensamiento me encontré cuando cosita prisionera de tu amor que era mi luz, mis tinieblas, mi alegría y mi dolor y en lo mejor del cariño me enseñaste a morir y se me abrieron las carnes al escucharte decir vamos a dejarnos pero sin llorar como dos amigos que se despidieran pa' no verse más vamos a dejarnos porque este cariño es un sinviví y no te conviene seguirme queriendo ni tampoco a mí por tan poca cosa pa' que atormentarnos anda, dame un beso y hasta que Dios quiera vamos a dejarnos ya sabrás que a más de cuatro le partí los corazones con tus mismas palabras con tus mismas intenciones no sentí remordimientos al diálogo padecer y yo escuchaba sus penas como quien oye llover si de la muerte de algunos cuentas me quieren pedir tú cumplirás la sentencia por enseñarme a decir vamos a dejarnos pero sin llorar como dos amigos que se despidieran pa' no verse más vamos a dejarnos porque este cariño es un sinviví y no te conviene seguirme queriendo ni tampoco a mí por tan poca cosa pa' que atormentarnos anda, dame un beso y hasta que Dios quiera vamos a dejarnos te acuerdas de aquel instante que yo te escuché decir a mi novia niña, no le gusta el cante vete ya de aquí con esas palabras, con esa moneda te vengo a pagar vete donde no te vea en mi casa estás de mar yo era una gitana de rango y trojillo tú ibas derramando nobleza y orgullo y enamoradito de los ojos míos pusiste en mis manos el cariño tuyo y cuando lograste que yo te quisiera quisiste cerrar a burlar ya de mí el llanto por fuera, la risa por dentro viniste a mi vera diciéndome así rosita de abril y mayo rosita firme en el tallo dame niña tu perdón y mientras yo perdonaba tú mi engaño publicaba como quien echa un pregón te acuerda tu día que hermía que yo me quise morir y en una de un mole a una copla mía me yacería aquí con esas palabras, con esa moneda te vengo a pagar vete donde no te vea en mi casa estás de mar aunque pongan sentinela a la puerta de mi amor ¡Ay, San Zení! ¡Ay, San Sanador! ¡Ay, San Sanador! ¡Ay, eso de la mediria noche! ¡Tienes que escuchar, amigo! ¡Amarillo, sí! ¡Amarillo, no! ¡Dormí de la de tu sueño! ¡Mi amor se pone a morir! ¡Ay, vaya amor, Dios! ¿Quién lo iba a decir? ¡Yo soy una pena, pena que vive dentro de mí ¡Amarillo, no! ¡Amarillo, sí! ¡Y enamora! ¡Y yo, ay, San Serení! ¡Aunque vaya a la viña de esa luna a la mayo ¡Ay, San Serení! ¡Ay, San Sanador! ¡No podrás borrar la cosa que hablamos entre nosotros! ¡Amarillo, sí! ¡Amarillo, no! ¡Debajito de un árbol dentro! ¡Cantaba tus fréneces! ¡Ay, vaya amor, Dios! ¡Y él lo iba a decir! ¡Marí, pete una promesa que nunca se iba a cumplir! ¡Amarillo, no! ¡Amarillo, sí! ¡Y enamora! ¡Y yo, ay, San Serení! ¡En tu fuerte está la luna! ¡Y en esa esquina un paro! ¡Ay, San Serení! ¡Ay, San Sanador! ¡Amarillo, sí! ¡Amarillo, sí! ¡Amarillo, sí! ¡Amarillo, no! Mira mi vestido blanco Y el carro sacarme, sí Ay, vaya amor, Dios, ¿quién lo iba a decir? Es tu corazón un lugar Y el mío fuera de abril Amarillo, no, amarillo Sí, te enamora Y yo, ay, San Cereniz El árbitra y una torre El árbitra y una torre Y el lado de la cámara Te suena cuando me olvido Te suena cuando me olvido De mi nombre de cristiana Te suena y fui cantando Qué distinto es metal Dime el río que ahora corre ¿Dónde tiene el balanquear? Campana, ¿dónde estará ya mi nombre? Campana, si en los labios me lo sobra Sólo soy, sólo soy la restana Mi garganta está soñando Mi garganta está soñando Converte lo que tú tienes Converte lo que tú tienes Y mis manos estén vivas Y mis manos estén vivas Esperando que la tienes Y es tanto hoy la mía Como tu amor y mi amor Cantando entre muchas flores ¿Dónde está soñando? ¿Dónde estará ya mi nombre? Campana, ¿dónde estará ya mi nombre? Campana, si en los labios me lo sobra Sólo soy, sólo soy la restana Y en los labios me lo sobra Sólo soy, sólo soy la restana Una noche alrededor El fantástico rumor En que espera siempre amor la laguna Deja abierto tu balcón Para que mi corazón Corra por tu habitación con la luna La mujer en Santa Cruz Llena de gracia y de luz La espuma del mar azul es su cuna Ninguna como la luna Al Teide le quiere robar una a una Las luces que van a estrellar su fortuna Siete de las islas canarias Y siete de las maravillas Siete de las islas canarias Y siete de las maravillas Delante del mar eterno Osadoro de rodillas Una noche alrededor Del fantástico rumor En que espera siempre amor la laguna Deja abierto tu balcón Para que mi corazón Corra por tu habitación Gran canario Gran canario Se ha dormido con el arrullo Con el arrullo del mar Gran canario Gran canario Se ha dormido con el arrullo Con el arrullo del mar No la despierto No la despierte Y leño Déjala un Déjala un Déjala un Descansar Descansar Con el arrullo Con el arrullo Con el arrullo Del mar Quiero que te ponga la recolorada, quiero que te ponga la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú. Quiero que te ponga la mantilla blanca, quiero que te ponga la mantilla tú.